Brasil, un hombre estaba a punto de ingresar a su departamento cuando miró hacia arriba y vio que una perrita estaba a punto de caer del noveno piso del edificio, y fue cuando decidió ayudarlo para salvar su vida y se colocó para atraparlo. Era lo único que podía hacer por este desafortunado animal, eran segundos vitales para ayudarlo y a gritos pidió sábanas o alguna manta que permitiera atrapar al animal. No hubo tiempo para más y de acuerdo al video de una de las cámaras de seguridad, se ve que el hombre permanece en el lugar en espera que poder rescatar al animal con sus brazos. Joao Augusto esperó que el animal se precipitará y definitivamente cayó desde las alturas de uno de los departamentos. Para muchos fue un milagro esta intrépida acción, porque se ve que la perrita la atrapa con sus manos y por la velocidad que traía el animal desde el piso nueve, el joven se derrumba en el pavimento. La mascota cae de sus brazos y corre ante el susto que había vivido. Paulo Narciso, el cuidador del edificio, dijo que cuando subió al departamento del dueño de la perrita, no se encontraba en casa, pero le notificaron de lo ocurrido después. Sabía que no iba a ser capaz de atraparla, pero podía amortiguar su caída. La perrita, permanecía en el piso por unos segundos, pero fue por alivio. Creo que estuve en el sitio correcto en el momento indicado, señaló el vecino. Veo en esta nota, increíble departamento noveno edificio animal salvar perrita.